¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte? Naturalmente, que ahora es arte. Y que hay, si quieres, una cierta satisfacción en que lo sea. A este señor, que se llamaba Sierra, no lo conocí, pero me basta con que fuese compañero de mi abuelo y que hiciese este dibujo, que no está mal, para ser un aficionado. Y además es que la dedicatoria es la monda. Pepe, mi abuelo, si no es una obra de arte, y arte en mayúscula, creo que el arte era importante, por lo menos era un recuerdo carcelario de Sierra desde el año 45. Y está muy bien hecho, porque es mi abuelo clavao. Y esta posición de la mano, que parece como rara, es que le faltaban todos los cuatro dedos de la mano derecha, que se le pilló una máquina de imprimir una Minerva. Él era impresor. Y entonces siempre, cuando le hacías una foto, siempre se ponía de manera que no se le viese la mano mutilada. O sea que el que lo hizo se fijó mucho. Y bueno, sí, todo esto tenía más números de acabar en la basura que en el Magba. Y yo pienso que es una victoria el que esté aquí. Que es arte, sí. Por descontado faltaría más. Y además, porque a estas alturas lo tenemos facilísimo. que un artista diga que lo que sea aquello es arte, pues lo es y punto. Ya está. Si hay algo de aquello de devolver la pelota, es muy probable. O sea que no me lo pensé, no lo estaba pensando conscientemente. Pero bueno, por otro lado, tampoco tienes que ser un premio Nobel para darte cuenta de que, dado el material, dado las circunstancias y el trato que se le ha dado, que sí, que ha habido, aunque no fuese consciente, unas ganas de decir, bueno, aquí la última palabra la he tenido yo. Y además, bueno, que he conseguido que no se pierda una serie de cosas que me parecen importantes como testimonio de un momento histórico. Mi sospecha es que la mayoría de las veces todos los vectores que te llevan al arte son siempre extraartísticos. Mi primer contacto con el arte fue a través de la pintura mala de mi padre. Y esto lo encuentro tremendamente revelador en cuanto a explicar no ya la función del arte de una manera total y global, pero una parte importante de que dices, bueno, es que finalmente, al principio de todo, cuando tú tienes tus primeros contactos con esta cosa rara que llamamos arte, según como vayan, pues a lo mejor es porque tu padre te llevaba al prado, o tu abuelo o tu abuela, pero también puede ser que tu padre o una persona de la familia es un aficionado y pobre, pues hace lo que puede, pero que aquello, en cuanto a primer contacto con el arte y con esta cosa fascinante y casi mágica de representar, pues viene por ahí. Y por eso que para mí fue, a pesar de que me daba cuenta de que me estaba metiendo en un terreno trasladizo, pero fue importante que algunas de las pinturas de mi padre estuviesen aquí, que están ahí arriba. Es pintura de casa de muebles, pero el impacto que tuvo en mí es imperecedero. Y esto lo encuentro que es súper interesante porque llegas a la conclusión de que el arte es más importante que se haga que otra cosa. Lo importante es que se haga, no que sea bueno. Si es bueno, mejor. Lo jodido sería que no se hiciera.